Esto es Esto es Buenas tardes, nos estamos reencontrando nuevamente con la información, la actualidad, las noticias aquí en la pantalla de GLONCE TV. Hoy también con lo que es este partido tan importante entre Patronato. Recordemos que se juega en San Juan y Boca Juniors, así que hay muchísimas expectativas. El partido comienza 21 a 30. Recordemos que quien gane pasa a la final de Copa Argentina. A partir de la hora de 18, en minutos nada más, comienza a jugar Banfield con Talleres de Córdoba. Son las semifinales que se están transitando de la Copa Argentina y los equipos que ganen van a pasar a la final con la posibilidad de ser campeones en esta Copa y llegar también a la Libertadores de América. A conformar lo que será la nueva fecha de la Libertadores de América para el próximo año. Hay muchísimas expectativas por lo que va a ocurrir allí en San Juan con Patronato, que ha llegado esta instancia histórica también para el club de nuestra ciudad en Copa Argentina a la fase ya de semifinales. En un ratito te vamos a estar contando todo desde allá, cómo está el estadio, qué es lo que están expresando también los jugadores. Tenemos testimonios tanto del plantel de Patronato como de Boca Juniors para compartir a lo largo de esta edición de noticias. Y abrimos un poco la ventana y te contamos cómo está el tiempo aquí en la ciudad de Paraná, porque después de las lluvias que llegaron durante la madrugada, en estos momentos el cielo prácticamente está despejado con 24 grados 4 aquí en la capital provincial. Hace más calor en San Juan, así que los jugadores van a tener allí seguramente que afrontar casi los 30 grados de temperatura que hay allí en San Juan. En estos momentos aquí en la ciudad de Paraná el porcentaje de humedad es del 43%, el viento sopla del sur a 31 kilómetros por hora. Para lo que resta de las jornadas indica la probabilidad de algunos chaparrones, para lo que queda esta tardilla, para la noche el tiempo irá mejorando. Para mañana 14 grados de mínima, máxima de 29, mucho calor con cielo despejado. Para el viernes 16 grados de temperatura mínima, máxima de 31, mucho calor. Al igual que el sábado, 20 grados de mínima, máxima de 32, y un poco el quiebre, la temperatura, lo va a estar dando el próximo domingo, sobre todo cuando hablamos de máximas, porque va a descender prácticamente 10 grados la máxima. De los 32 grados anunciados de temperatura máxima para el sábado, el domingo pasamos a tener 22 grados con una mínima de 15. Y prepárate porque la mañana fresca se anuncia para lunes con 7 grados de mínima, máxima de 22. Son los datos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Y si querías saber algo más sobre las lluvias, se indica inestabilidad y probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para el próximo domingo aquí en la capital provincial. Es baja la probabilidad, pero esto podría acontecer, como decíamos, en la ciudad de Paraná y también en lo que es el área metropolitana. Vamos ahora a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles de exteriores porque Ivana Centurión nos trae información desde el móvil en esta tarde con noticias desde las calles aquí de la ciudad de Paraná. Ivana, te vemos y te escuchamos. Buenas tardes, contanos. Muchas gracias y nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Educación porque se está por iniciar una charla abierta para los alumnos que están aquí participando de la Cátedra de Comunicación y Cultura. Nos acompaña la profesora Gabriela Álvarez de esta cátedra y también Héctor Fishbach, presidente de la Asociación Argentina Luxemburguesa. Van a estar hablando sobre esta cultura, sobre la migración, profesora, para ahondar más en este tema, con qué se van a encontrar los alumnos hoy en esta participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la idea es invitarlos a Héctor, el presidente de la Asociación Luxemburguesa, tanto como a Pablo Russo, que es un docente también de esta casa y periodista, que son autores de este texto, de esta publicación, que lo interesante es este conversatorio para que cualquiera que pueda venir, no solamente los estudiantes y las estudiantes de comunicación y cultura, podamos apreciar el proceso de investigación que llevó este libro. Tiene que ver con la inmigración luxemburguesa en Argentina, pero habla de la historia de los migrantes, la historia de la inmigración europea en Argentina, que es algo tan estudiado, pero al mismo tiempo que se van rescatando otras historias, como por ejemplo esta, que tiene que ver también con nuestra identidad regional, entrerriana, y con, como decía, con la historia y las memorias que se están rescatando y las identidades que se están rescatando. En cuanto a la cátedra, hay que destacar que son dos los ejes, ¿no? Uno es la investigación que realizan ellos en cuanto a la publicación de su libro, pero también hablar sobre lo importante que ha sido la migración y dónde estamos parados, ¿no?, en cuanto a los luxemburgueses en la Argentina. Sí, en realidad esto lo tomamos como un caso, por eso vienen los autores a contarnos el caso de esta investigación. Y estudiamos otros casos y sobre todo, bueno, tenemos una trayectoria de plantear una investigación que tiene que ver con historia cultural e historia social. Entonces, por eso nos parecía muy pertinente que tanto Héctor como Pablo estuvieran hoy aquí. Muchas gracias. Saludamos ahora a Héctor. Bueno, Héctor, felicitaciones por esta publicación. Seguramente debe tener mucho de interés, ¿no?, y más que nada para la gente que hoy está presenciando y ansiosa para saber cómo ha sido la investigación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, es un trabajo que se inició justamente con mucha fuerza en la época del COVID, cuando estábamos encerrados. Y, bueno, Pablo Russo, acá presente, el escritor, acompañó todo un trabajo que se hizo desde Luxemburgo y también una investigación desde acá para un poco descubrir esta colectividad muy poco conocida, de la cual formamos parte. Yo soy heredero de ella. Tengo mi sangre en gran parte luxemburguesa, por lo tanto, y el reconocimiento de Gran Ducado en cuanto a que soy nacional también luxemburgués. Y, bueno, ahí hemos rescatado la historia, entonces, de estas travesías que se hicieron, que es común a muchas otras, pero en particular esta. Y está bueno también destacar el trabajo de Manuel Sidi y de Calabretta, que son de esta casa, Paola, que han sido las personas que han colaborado con Pablo en el diseño del libro y en la corrección del mismo. De manera que hemos interactuado con un equipo que se formó desde Luxemburgo con un investigador, desde acá con un escritor, con otros colaboradores, y yo que tuve un poco el honor, digamos, de trabajar en la coordinación de este equipo. ¿Cuánto tiempo llevó esta investigación? Tres años. Tres años, sí, sí. ¿Y con qué nos encontramos cuando abrimos el libro? Bueno, se encuentran con las distintas migraciones que hubieron. La primera, la de Esperanza, que vino en 1856 allí en un barco a vela, sobre todo una historia de dos meses y pico, que se han radicado y allí están, están en esa zona hoy muchos descendientes luxemburgueses. Y luego otra, en 1889, de la que vino mi familia, que vino al sur de la provincia de Buenos Aires. No fue muy exitosa, por lo tanto hubo una segunda oportunidad al disolverse esa colonia que armaron allí y que se vinieron por la costa del Uruguay, a la zona de Yeruá, y desde allí venimos nosotros. Así que en tres provincias argentinas, en Santa Fe, en esta zona de Esperanza y demás, en Entre Ríos, en la costa del Uruguay, particularmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde estamos. Héctor, más allá de que usted forma parte, ¿no? Y está en profundidad seguramente con cada uno de los contenidos que tiene el libro, pero ¿cuáles son las expectativas? Es un libro que se ha publicado hace muy poco. ¿Qué expectativas tienen ustedes? La expectativa que nosotros tenemos en cuanto a venir acá a esta cátedra y agradecemos la invitación a venir y tener la oportunidad de intercambiar idea con los estudiantes, es transmitirle un poco la idea de la pasión de trabajar sobre las historias nuestras, sobre las historias de las familias, de cada una de las familias, y si es posible volcarla después en un libro, y si es posible no solamente trabajarla en las redes como se hace hoy, sino además consolidar esa historia mediante un trabajo serio basado en una investigación. Nuestra idea es transferir esa pasión que tuvimos acá, que son muchos los que han tenido pasiones también de otras colectividades, de manera que nosotros somos uno más, pero somos medio como los últimos porque descubrimos que somos luxemburgueses y no hace mucho tiempo. Bueno, qué interesante, bueno, particularmente saber dónde se encuentra este libro, dónde lo podemos conseguir para poder leerlo. Sí, bueno, acá tenemos nuestra sede, está en calle Córdoba 439, planta baja, allí tenemos, está el escudo de nuestra asociación, así que allí lo pueden adquirir o si lo podemos prestar si quieren pegarle una mirada de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí. Muy bien, estábamos escuchando y agradecemos los testimonios de la profesora Gabriela Álvarez de la Cátedra Comunicación y Cultura y también Héctor Fischbach, presidente de la Asociación Argentina Luxemburguesa, que están presentando y están hablando sobre esta cultura luxemburgueses en Argentina. Muchas gracias, adelante ustedes ahí en Estudios. Muchas gracias, Ivana, por la información. Allí la Cátedra de Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER llevando adelante esta propuesta con los alumnos y también dando a conocerla en la comunidad. Vamos ahora a cambiar de información, vamos a hablar de los proyectos innovadores que se están presentando en la Feria de la Educación de Entre Ríos, que comenzó en el día de hoy y se extiende hasta el viernes 28 de octubre con la participación de chicos de distintas escuelas. 200 proyectos en el día de hoy se han presentado en Sala Mayo. Hay desde ya proyectos que hablan de distintas ciencias y en esta oportunidad pudimos conocer el testimonio de estudiantes que también nos hablaron lo que significa estar aquí en la ciudad de Paraná y poder exponer el estudio, el trabajo realizado. Bueno, conteme sobre esto, ¿qué estuvieron trabajando? El grooming. ¿Cómo lo trabajaron? ¿De una manera muy particular? Lo estábamos haciendo con el cuento Caperucita Roja 2022. Es decir, una caperucita roja adaptada a los tiempos de hoy. Así que hicimos una copia del grooming Caperucita Roja y la transformamos en caperucita roja de este año. Así que hicimos con el grooming, la volvimos, antes de ponerla en realidad con un vestidito y una falda, la hicimos con una capuche y en realidad zapatillas y pantalones jean, porque ahora sí estamos en esta época. ¿Qué es el grooming? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El grooming es un acoso infantil, es una persona mayor haciéndole daño a un menor. ¿Y esto es lo que ustedes trabajaron con este mensaje para que todos sepan qué tienen que hacer si son víctimas de esto? Sí, así que tenemos que llamar al número que en realidad es 137. Bueno, felicitaciones a la gente de Feliciano que se ha venido a esta feria. Bueno, muchísimas gracias. Y queríamos mostrarles uno de los carteles que hicieron los niños para colaborar, que se extienda más lo que es el grooming. Para que llegue mensaje en un espacio de TIC que estuvieron trabajando. Así que hicimos esto en nuestra escuela. Nosotros hicimos estos carteles para decirle a las personas lo que tienen que hacer es pedir ayuda a nuestros papás. Acá va a estar con el grooming. Acá es pedir ayuda. Acá es gritar cuando alguien te está haciendo algo. Acá es cuidado con el lobo. Vamos a cerrar con él, sé que no tengo más. Bueno, no al silencio, no hay que quedarse callados. Nosotras somos de la ciudad de Bobri. Estamos representando a la escuela secundaria y superior número 7, José Manuel Estrada. Nos encontramos cursando el tercer año el profesorado de educación secundaria en física. Y bueno, no me presenté, soy Celestina y mi compañera Luisina. Nosotros estamos presentando un proyecto que se llama Las leyes de Newton, estrategias didácticas. Ahí mi compañera le va a contar. Bueno, la idea de este proyecto es facilitar la enseñanza e incorporar también la gamificación, las experiencias de la vida cotidiana y el uso de simuladores para enseñar las leyes de Newton en la educación secundaria. ¿Qué han traído? ¿Qué proyectos? El malambo tiene género. ¿Qué es esto? Si buscamos en internet, dice que el malambo era para hombre y para varón. Y la señora Debbie cuando vinimos de la pandemia, lo llamaba a ellos para zapatear y nosotros mirábamos para ir a nuestra casa y ensayar. Y después lo llamábamos la señora Debbie con nuestra amiga y zapateábamos. Y después iban ellos y decían que el zapateo no era para mujer, era para hombre, que nosotros teníamos que zarandear, no zapatear. No, 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 no es así. No, es así. Ahora las mujeres zapatean y cuando falta una mujer o un varón, los varones a veces zarandean y las mujeres zapatean. ¿Y ustedes saben de malambo o no saben de malambo? Sí. ¿Y me pueden mostrar un poco de malambo a ver? ¿Sí, música? Vamos ahora a cambiar de tema. Ya vamos a continuar con esta Feria de la Educación aquí en nuestra provincia de Entre Ríos que tiene como epicentro la Sala Mayo. Ya estaremos compartiendo más testimonios. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno de los talleres que funciona en el Centro Comunitario Número 3, Josefina Subizarreta, porque en el día de hoy estuvieron realizando la reparación de embarcaciones a través de un convenio que han firmado con la Escuela de Canotaje allí en la zona de Puerto. Mi nombre es José Vázquez y en este momento estoy a cargo de uno de los talleres del Centro Comunitario Josefina Subizarreta, el taller de reparación y mantenimiento de embarcaciones. Dijeron que por un convenio están acá desarrollando actividades. Exactamente. Armamos un acuerdo con la Escuela de Canotaje a través de Víctor Rodríguez, la coordinadora del Centro Subizarreta, donde poder venir a hacer práctica con los estudiantes y trabajar sobre embarcaciones reales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ustedes estudian durante la cursada? Sí, durante el taller se trabaja todo lo que tiene que ver con las estructuras de las embarcaciones y después los materiales con los que son confeccionadas las mismas y atendiendo esos materiales, las distintas respuestas que se pueden dar en función de los problemas que se pueden encontrar en las embarcaciones. ¿Y ahora la práctica con qué se encuentra? Porque estos son botes que tienen un montón de uso. Estos botes en general de la escuela sí tienen un uso y están bastante baqueteados, hemos encontrado distintas situaciones, lo más normal son pinchaduras o rajaduras, donde las trabajamos con fibra de vidrio, tela robin, resina poliéster. Hay elementos específicos, un trabajo manual específico, porque básicamente el cuidado tiene que estar puesto en que esto después tiene que flotar. Bueno, la idea, digamos, nosotros lo que convenimos fue que vamos detectando distintos problemas en las embarcaciones y tratar de hacer todo el esfuerzo para que la embarcación quede, primero funcional, después estéticamente en buenas condiciones, tratando de llegar al mejor resultado posible dentro de nuestras posibilidades. ¿Es la primera experiencia del trabajo en conjunto? Es la primera experiencia del taller este de embarcación, es el primer año del taller de embarcación en Subizarreta. La idea nuestra es ir tejiendo relaciones con distintas instituciones ribereñas a fin de poder coordinar tareas similares, ¿no es cierto? El Banco de Alimentos aquí de la ciudad de Paraná está convocando a voluntarios porque se viene el gondolazo, una actividad muy importante que tendrá su impacto también por el trabajo que lleven adelante los voluntarios en distintos supermercados. En el día de hoy hubo una capacitación sobre esta actividad que se va a estar concretando aquí en la ciudad de Paraná el 28 y el 29 de octubre. Bueno, nosotros en este caso estamos haciendo el gondolazo que es este 28 y 29 de octubre en la ciudad de Paraná. El gondolazo consiste en invitar a la gente que asista al supermercado y done un alimento para el Banco de Alimentos y después ser entregado a nuestras organizaciones. Vamos a estar el día 28 de 17 horas a 21 y el día sábado desde las 10 hasta las 21 horas. En los supermercados, en el de Carrefour de Calle San Juan, en Hiperchango y en Chango Más. Ahí vamos a estar un grupo de voluntarios recibiendo los alimentos, contándole a la gente, toda aquella persona que esté interesada en saber qué es el Banco de Alimentos y cuál es nuestra tarea. Vamos a estar disponible para eso. Para ello estuvimos toda esta semana juntando e invitando a voluntarios para que se sumen y nos acompañen en esa tarea que vamos a tener esos dos días. Las capacitaciones que estamos haciendo esta semana es justamente para comentarle y contarle a los voluntarios la información sobre el Banco de Alimentos y que ellos los puedan trasladar el día del evento de cada turno. ¿Cuál es el objetivo del Banco de Alimentos y a cuántas personas asisten? El Banco de Alimentos es una ONG que recupera alimentos que están aptos para consumo, pero por algún motivo salen de la comercialización. Entonces el banco los recibe a través de las donaciones de diferentes empresas para luego ser entregado a las organizaciones que forman parte como aliadas del Banco de Alimentos. Actualmente acá en la ciudad de Paraná tenemos 126 organizaciones, algunas son comedores, otras son merenderos o algunos tienen ambas actividades. Más o menos son 22.000 personas. También tenemos asistencia de algunas organizaciones en Gualeguaychú y en Concordia y también reciben ellos donaciones a través del Banco de Alimentos. La finalidad también de esta actividad es reunir los alimentos para poder entregar a esas organizaciones y a su vez, como te decía, dar a conocer nuestra actividad, invitar a aquel que se quiera sumar no solamente para esta actividad concreta, sino para la actividad diaria que tenemos, que siempre de lunes a lunes estamos siempre haciendo alguna que otra actividad acá en el banco. Para este 28 y 29 hay productos específicos, siempre son alimentos. Sí, solicitamos la donación de alimentos no perecederos como aceite, arroz, fideo, azúcar, harina, puré de tomate, legumbres. La finalidad de delimitar los productos es para poder reunir en cantidad y que sea útil para todas las organizaciones. Toda donación siempre es bienvenida, pero esa es la finalidad que tenemos en limitar los productos que la persona que lo vaya a donar puede elegir dentro de la góndola alguno de estos productos para el banco. Vamos ahora a compartir denuncias cruzadas. Por un lado, vecinos que en el día de hoy expresaban que se estaba realizando una conexión ilegal de agua en la municipalidad que llega al lugar y que expresa que allí estaban dadas las condiciones para poder concretar esta conexión. Obras Sanitarias tuvo que llamar a la policía para que intervenga por el momento de detención que se vivía en calle Alejo Peirey y uno de los pasajes. Allí hablaron los vecinos, como decíamos, y también desde la municipalidad brindaron una respuesta. La obra sanitaria es la instalación clandestina a una vecina que no es propietaria y está usurpando una casa, de este lado, acá, todo esto. Y bueno, nos opusimos todos los vecinos porque están en propiedad privada también, ya que los terrenos de nosotros van hasta la pared de ella también. Para ser concretos, esto es un pasaje, ¿cuántas familias viven aquí? Y alrededor de 20 familias más o menos. ¿Qué es lo que se pretendía hacer hasta el momento que ustedes impidieron, digamos, la congresión? La instalación clandestina de obra sanitaria, instalarle el agua a una mujer que no tiene papeles, nada del lugar, y la dueña, en este momento está trabajando, también se opone a hacer la instalación de agua, ya que ella tiene la instalación de agua también, como corresponde. Esto se pretendía... Tiene que hacer un matriculado, la instalación está ya no la reservada, eso. ¿Qué tipo de instalación? ¿Llevar agua? Agua acá, ella tiene la entrada por el otro lado, por Torre New York. Claro. Y el problema de ella, hay dos, tres casas, ¿cuántas hay, Marta? Cuatro. Cuatro. La primera tiene el problema de ella, porque los otros tienen agua. Pero el problema de la primera casa, la segunda de ella, que viene a ser el pasillo particular de ella. O sea que el problema es de adentro de la casa, no es de la calle, es de adentro de la casa. Yo soy vecina también acá. Mi prima es la dueña, porque ella heredó por su papá y su mamá, que fallecieron. Entonces, son tres, y esta mujer se intrusó ahí, no la pueden sacar. Mi prima ha puesto abogado y todo, y no, no, no la sacan. No la sacan, porque dice que tiene un nene, y que una mujer con un nene no puede andar en la calle. Pero ella está ocupando una casa que no tiene nada que ver. Vino la policía, hicimos las denuncias nosotros correspondientes, que esta señora está usurpando, tiene problemas, conflictivos con todos los vecinos que estamos acá. Somos vecinos que vivimos hace más de 30 años acá. La policía cae increpándonos a nosotros. Bajaron con escopeta, con queriendo amedrentarnos, pidiendo nuestros datos. Nosotros certificando, mirándonos la documentación que tenemos, que le mostramos que eso era clandestino, cayeron y increparon nosotros, que ellos estaban haciendo su trabajo, que teníamos que dejarnos, nos corrían para atrás, nos tomamos los datos, me inestaron con llevarme a mí. Recibimos un reclamo por faltante de agua, y lo que se vino a hacer era a buscar el faltante en la conexión para la cual se procedió a trabajar. Y bueno, los vecinos por problemas particulares no quisieron dejar que avance, y bueno, le agredieron al personal municipal y hemos sufrido la rotura en un otro vehículo, por lo cual le hemos llamado nosotros a la policía de Entre Ríos, que es quien ha contratado todo lo que pasó. Así que bueno, avanzaremos judicialmente. Primero para poder dar la solución a la vivienda que tiene un problema de agua, una vivienda que está conectada, y luego con las cuestiones judiciales para dejar denunciadas a las personas que agredieron al personal municipal. ¿Cómo se procede ahora por el problema en cuestión? ¿Es solo una vivienda afectada? Es una vivienda afectada, nosotros acordamos con policía de retomar las tareas en conjunto con ellos. Hay una confusión entre los vecinos de que es un pasaje privado, pero en realidad esto es un pasaje municipal que cuenta con todos los servicios, cloaca, agua, Nerasa tiene líneas de luz, pero por ahí en realidad se mezcla una situación particular que hay entre las familias. Pero bueno, nosotros ya hemos podido contratar eso y vamos a volver a darle la solución a la vivienda, como tratamos de dar solución a toda la vivienda que tiene inconveniente con el agua. Desde la Asociación Judicial de Entre Ríos, en el día de hoy celebraron el rechazo para que los trabajadores no paguen ganancias. Recordemos a nivel nacional, el presupuesto 2023 proponía este ítem, finalmente no fue aprobado y en el día de hoy desde Ager también indicaron que esto se debe a la medida masiva que en el día de ayer llevaron adelante con paro y movilización los trabajadores judiciales en distintos puntos del país. El día de ayer hubo un paro en todos los poderes judiciales de las provincias, en todo el país y en la justicia federal. La Federación Judicial Argentina, a la que nosotros pertenecemos, convocó un paro y fue un paro en general masivo en todo el país y bueno, Entre Ríos también el paro fue de alto acatamiento, por encima del 90%. Creo que eso de alguna forma también incidió en una decisión que nos parece que es la correcta, porque lo que nosotros decimos es que ningún trabajador en la República Argentina tiene que pagar ganancias ni ningún tipo de impuestos por trabajar, digamos, es un disparate, un verdadero disparate que a los trabajadores nos quieran cobrar un impuesto por trabajar. Con lo cual esa es la posición del gremio. Nosotros a través de la Federación Judicial Argentina firmamos junto con otros 30 gremios de todas las centrales obreras argentinas una declaración en contra del impuesto a las ganancias y en esos gremios están supervisores jerarquizados de distintas disciplinas como electricidad, gas, energía, bueno, bancarios. Y bueno, el objetivo es, digamos, suspender esta situación de absoluta injusticia que es que los trabajadores paguemos un impuesto por trabajar. Eso no corresponde. Mabel, ¿cuál es tu palabra en ese mismo sentido? No, que una vez más, digamos, nos obligan a estar en la calle en lugar de estar trabajando. O sea, y por una decisión caprichosa pareciera, ¿no es cierto? Que no corresponde, porque la verdad acá se ingresa por concurso, se asciende por concurso y parecía como que incluso los cargos altos que es a la que alcanza, no conviene ni que rindas, ni que te esfuerces porque te van a sacar. O sea, es un contrasentido. Y no es porque tengamos sueldos altos. En un contexto de hiperinflación como estamos teniendo, realmente que el mínimo no imponible sea 330.000 sobre el bruto, porque después, digamos, no es que sea sobre el neto lo que percibimos en mano. Es tremendo, porque ni siquiera hay escalas como para decir, bueno, acá me decían las chicas, mis compañeras, no conviene que tengamos, que rindamos y que nos esforcemos tanto para que después te lo vengan a sacar y ganemos igual que el que no se esfuerza o que queda unos cargos más abajo. El colectivo de discapacidad ha entregado en el día de hoy, tras un reclamo que llevó adelante, una nota al gobernador Gustavo Bordet. Indican que la preocupación es lo que sucede con las obras sociales. También hablaron de la situación con obras sociales, no solamente en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito de la provincia. Indicaron que en esta nota entregaron propuestas para poder llevar adelante respuestas a esta situación que se está viviendo. Es una cuestión no solo de los prestadores, sino de los afiliados de las obras sociales. Y en la carta planteamos puntos, tanto para que se intervenga a nivel nacional, con el contacto de la Superintendencia de Servicios de Salud, el doctor Daniel López, que ya el gobernador Bordet ya se comunicó en su momento. Y también lo que hacemos hincapié es en la obra social provincial, el guiósper. Entonces, estamos hace meses trabajando en equipo, tanto familiares como prestadores, instando, digamos, a distintos gentes a nivel provincial al momento de reunión y de trabajo, más que nada, porque se dieron dos situaciones, digamos, de reunión, pero fueron situaciones de escucha, ¿sí? Y nosotros vamos con propuestas y cambios no ha habido. No solo se trata de gestiones de la provincia-nación, como lo mencionaban, sino también de la situación en la provincia con la obra social provincial. Claro, claro. El colectivo de discapacidad tiene como esas dos líneas de trabajo, con las obras sociales, obras sociales gremiales y prepagas también, por un lado y por otro lado el iósper. Esto que decía yo de los 30 años, lo hacía a modo chiste y no. Es un poco irónico, pero es real. Es irónico, pero es real, porque nunca ustedes cobraron de manera regular por prestaciones. Claro, quizá por trabajar con la discapacidad, se naturalizó esto de que había que esperar y bueno, nosotros le hemos vivido desde que empezamos a trabajar y también, o sea, nosotros como profesionales hemos naturalizado esto de la espera. Hoy te digo que están pagando, bueno, están pagando. El gobierno hace a las obras sociales, ellos le dicen el depósito número 70, que es agosto. Lo que pasa es que la obra social, por una resolución, tiene la potestad de pagar a los 60 días. Entonces... Y decíamos, tenemos 24 grados 4 aquí en la ciudad de Paraná, pero en San Juan hace mucho más calor y ya se palpita este partido entre Patronato y Boca Juniors. A partir de la hora 21 a 30 se aguarda allí el partido en el Estadio de San Juan, pero la llegada también de los simpatizantes será en minutos nada más. Está Cristian Grandoli allí, trabajando desde una de nuestras unidades móviles de exteriores para darnos cuenta de lo que significa en la historia de Patronato este partido por Copa Argentina. Cristian, buenas tardes. Te vemos y te escuchamos. Hola, Caro. El abrazo para vos, para toda la gente allí en el canal, para todos los televidentes. Aquí estamos en la tarde de San Juanina. Vos lo dijiste, 31 grados en este momento en la capital de esta hermosa provincia de Cuyana, con un marco ya fantástico en cuanto al movimiento. Estamos a la vera de la ruta del 40, lo que se ve en el estadio, la Tribuna Sur, donde van a estar los hinchas de Patronato llegando en un instante nada más. Justamente el acceso sur es el destinado para la parcialidad del conjunto rojo y negro. como sabíamos de antemano, seis micros, dos tráficos, muchos vehículos particulares que están llegando aquí a la localidad. Con todas las expectativas de este partido, aquí vemos un poco lo que nos comentaba Cristian, la llegada de los jugadores. Veíamos allí primero al técnico, a Saba, luego a cada uno de los jugadores de Patronato, que partía con un banderazo el plantel. A ver si podemos retomar el contacto con Cristian, ya me van a indicar allí desde lo que es la producción del canal. Te contábamos, aquí está la imagen de la llegada de los jugadores. Tenemos algunos testimonios, ya vamos a estar compartiendo en minutos la nota con Cobos, también que ha hablado este jugador de Patronato, ha hablado también jugadores de Boca. Y aquí está el estadio, magnífico, como lo describía Cristian Grandoli. Allí va a enfrentar Patronato a Boca, en San Juan, a partir de la hora 21.30. Recordemos que acaba de comenzar lo que es el partido de la primer semifinal de Copa Argentina entre Banfield y Talleres de Córdoba. A la hora 18 comenzó este partido tan importante porque va a definir al equipo que va a enfrentar, al equipo ganador de lo que será esta segunda semifinal por Copa Argentina entre Patronato y Boca, allí en San Juan. Un estadio realmente, como lo describía Cristian, Magnífico, en donde va a haber muchos hinchas de Patronato, porque salieron muchos colectivos también de aquí desde la ciudad de Paraná, y muchos han decidido también viajar en vehículos particulares para poder alentar al equipo de nuestra ciudad. Allí están las tribunas, las gradas, donde la gente va a estar alentando al equipo también de nuestra ciudad, eso es muy importante. Hay hinchas de Patronato también en San Juan, después vamos a estar compartiendo una historia también que pudimos encontrar producto de lo que significa que el club de nuestra ciudad salga también a recorrer otros estadios del país y en donde hay simpatizantes también de Patronato. Aquí está el estadio de San Juan. Si me acompaña el director, tenemos la nota con Cobos, el jugador de Patronato, que habla un poco de las expectativas de todo lo que genera este partido allí en San Juan. Una instancia histórica también, decíamos, para el club de nuestra ciudad, porque es la primera vez que llega a una semifinal por Copa Argentina. Vamos ahora a compartir la nota con Cobos, decíamos jugador de Patronato, que habló de lo que significa el encuentro de hoy, en donde el equipo de la ciudad de Bernada se va a enfrentar con Boca Juniors en San Juan. Sí, no, la verdad que venimos muy, lo hemos tomado con mucha alegría, mucha confianza, el equipo anda bien y bueno, lo ha demostrado este año, hemos hecho una gran campaña, lamentablemente por el problema de promedio, no se nos da mantener la categoría, pero bueno, creemos que es injusto por el juego que hemos mostrado y los resultados lo demuestran, así que nada, venimos muy, muy esperanzados para el partido de mañana, creemos que ya, ya lo superamos de local a Boca, mañana va a ser un partido durísimo, pero también para ellos, creo que no se lo vamos a hacer fácil, por más que sean el favorito, nosotros, nosotros queremos poner nuestro juego y bueno, nada, queremos ganar. Vi la despedida de la gente ahí apoyándolos cuando salió el micro para el aeropuerto, ¿qué se siente tener la ilusión de una provincia detrás, siendo que Patronato es el primer semifinalista entrerriano en la Copa Argentina? No, lo sentimos mucho, la verdad que, no desde ahora, este torneo nos han acompañado siempre, hoy camino al aeropuerto, toda la ciudad nos saludaba, sentimos que están con nosotros, a pesar que capaz que no son de equipo, de hinchas del equipo, pero tiran para nosotros, por la ciudad, por la provincia, así que nada, como te digo, estamos muy esperanzados y bueno, con mucha fe y creemos mucho en el equipo. Me imagino que en un duelo decisivo por ahí no se tienen cuenta los antecedentes, pero me decías, 3 a 0 le ganaron a Boca en la liga profesional, Boca terminó siendo el campeón, ¿cómo fue ese partido que rozó la perfección para Patronato? No, claro, no dice nada, no dice nada, mañana es un partido aparte, al contrario, ellos son equipos que están acostumbrados a jugar finales, siempre juegan al máximo y tienen grandes jugadores, así que eso no descubrimos nada, pero lo que vamos nosotros es que ya los enfrentamos y estuvimos a la altura y ellos también lo saben, así que mañana va a ser un partido muy difícil para los dos y bueno, como vos decís, hay que hacer un partido perfecto contra este equipo, así que esperando un día, no más. Bueno, te mencionaba Boca, tuviste un paso en las inferiores por el club, jugaste creo yo hasta los 14 años si no recuerdo mal, contame un poco cómo fue, no mentira, hasta más adelante porque fue la Libertadores Sub-20, es verdad, en 2012, cómo fue esa etapa en el club, llegaste a esta reserva y qué recuerdos tenés de haber jugado en Boca? y a pesar de no haber llegado a poder debutar en Boca, la verdad que siempre estoy muy agradecido porque hice mis primeras armas en el fútbol, me educaron como un profesional desde chico, la verdad que es un club que te inculca la profesionalidad, así que nada, muy agradecido siempre, hablo con varios compañeros que tuve y fueron 6, 7 años muy lindos que viví, que me ayudaron hasta el día de hoy. Bueno, la última, no sé si sabés, la Copa Argentina va a tener una final este domingo y se juega en Mendoza, tu provincia natal, imagino la ilusión de que venga ese valor agregado de poder jugar la final enfrente de tus seres queridos. Sí, sí, mucha gente, todos mis familiares, amigos me escriben que tienen muchas ganas de poder verme el domingo jugando ahí, así que bueno, es el sueño de todos, de toda la provincia de Entre Ríos, de todos nosotros que estamos acá y creo que vamos a dejar todo para tratar de lograrlo. Lo escuchábamos a Cobos, que habla de lo que significa este partido, él decía, y es algo que comparte toda la ciudad de Paraná, la ciudad nos está acompañando, más allá de que si es hincha o no de patronato, sentimos el acompañamiento de la gente de la provincia de Entre Ríos, así que es muy importante esto que ha expresado el jugador de patronato. Tenemos una tarde con 24 grados 4 de temperatura aquí en la ciudad de Paraná, pero Cristian Grandoni nos hablaba de 31 grados de temperatura allí en San Juan, en tierras sanjuaninas, una tarde mucho más calurosa que la que estamos transitando aquí en la ciudad de Paraná. Si bien el partido ya se va a vivir en horas de la noche, 21 a 30 horas, sabemos que el calor va a persistir allí en tierras sanjuaninas, así que seguramente será tema de conversación también cuando tomemos contacto con él. Aquí tenemos esta imagen, el sol comienza a caer en la capital provincial después de esas lluvias que tuvimos durante la madrugada, vientos, el temporal que generó destrozos también en lo que fue la ciudad de Seguí. Aquí se encuentra realmente en muy buenas condiciones la tarde de esta jornada en la capital provincial con ese río que en el día de hoy tiene una altura de 2 metros 97 en el puerto local y que da cuenta de que sigue repuntando producto de lo que ha sucedido con las lluvias, sabemos aguas arriba. En esta oportunidad hay que tener en cuenta que hay recomendaciones también para los navegantes, sobre todo porque hay mucha presencia de camalotes en las aguas del río Paraná. Hoy estuvimos también recorriendo la gárcena del puerto y realmente ha cambiado muchísimo el paisaje de lo que significa este incremento del caudal del río. Uno ya lo puede apreciar también desde la orilla cuando recorre la costanera paranaense. Hora 18, 13 minutos. Vamos a continuar con más información. Vamos a hablar de otro tema, de lo que sucedía en el día de hoy también aquí en la ciudad de Paraná en lo que ha sido el complejo de la escuela hogar porque comenzó a llevarse delante un mural. Así que ya estaremos también ampliando esta información que tiene que ver con un trabajo de dos muralistas de Victoria que han llegado para realizar esta obra magnífica. Así que en el minuto vamos a estar con esa información porque está Cristian Grandoli nuevamente con nuestra unidad móvil de exteriores allí desde San Juan. Hoy veíamos el estadio impactante imponente con los colores que también un poco reflejan este sentir argentino. Está allí Cristian te estamos escuchando nuevamente retomamos el diálogo. Gracias Cari vos lo decías bueno un estadio que está ambientado estadio que lleva el nombre del jugador más grande de todos los tiempos se llama Diego Armando Maradona y que bueno que tiene alguna gigantografía. La selección argentina ha sido protagonista junto con Lionel Messi muchos partidos amistosos y oficiales aquí en este estadio justamente es San Juan una plaza desde lo futbolístico ya con su propia representación en el fútbol profesional con el caso de San Martín de San Juan pero a su vez con este estadio se de muchísimos eventos importantes del cual también es hoy protagonista Patronato muchos se preguntaron los hinchas de Patronato de un partido que en un principio se preveía que se podía jugar en Córdoba porque acá en San Juan bueno San Juan es un polo deportivo de eventos realmente de primer nivel mundial y el precio de jugar contra Boca si se quiere por decirlo de alguna manera para el hinchas rojineros es tener que venir a este estadio en cuanto a quienes son los mejores postores en estas instancias finales de Copa Argentina para que Boca vaya a jugar en este caso es el estadio bicentenario donde ha tenido suerte de disparar el conjunto Genese más de una vez y en esta tribuna van a estar los hinchas rojineros llegando en un ratito frente mío yo tengo la ruta 40 ya le vamos a estar mostrando en un ratito todo eso y ya puedo ver a unos 60 70 mil metros míos los primeros hinchas de patronato que van llegando es gente que seguramente ha recorrido los mil kilómetros que separan Paraná de San Juan de manera particular que no lo han hecho con las delegaciones y que están ahí a la espera de que se dé el visto bueno y que desde los vallados empiecen a ingresar vamos a estar charlando seguramente con ellos cuando eso se produzca pero la previa es muy particular van a llegar vos lo marcaste hace un ratito algo así como seis colectivos que van a estar que partieron en la madrugada de este día miércoles desde la ciudad de Paraná en pleno momento que se desató la lluvia y el temporal hubo un problema técnico con uno de los colectivos en la localidad de Cruz del Eje esto demoró la caravana completa van a llegar mucho más tarde de lo previsto pero en horario previo al partido se prevía que para las 19 19.30 estén llegando llegaran más bien más cerca de las 20.30 21 horas hay un margen importante recordamos como lo dijiste hace un ratito el partido se juega a partir de las 9.30 de la noche más allá de este pequeño percance los hinchas están viniendo con insisto seis colectivos y dos traffic son las que vienen en la delegación oficial de hincha más el reconto que podremos hacer acá un poco intuitivamente de toda la gente que nos cruzamos en el centro de San Juan que está viniendo para el estadio y también de los primeros hinchas que están llegando justamente hacia este sector que en un ratito veo como se van moviendo los efectivos de la policía de San Juan es un operativo de seguridad muy importante pero este es un estadio absolutamente moderno enclavado en una infraestructura vial espectacular con accesos de primer nivel se hace todo muy fluido se espera realmente acá una cantidad cercana a las 40.000 personas y está todo planificado para que definitivamente como cada vez que hay un partido de relevancia aquí en el estadio bicentenario todo ocurre de la mejor manera y los hinchas rojinegros tienen justamente en el acceso sur en el que estamos ubicados nosotros la chance de ingresar vemos que se van moviendo que van a ir llegando los primeros que están las últimas evaluaciones que hacen al estadio y allá a lo lejos no sé si llega a verse en el plano justamente como lo marcábamos la primera reunión de los primeros hinchas de patronato que han sido los primeros madrugadores y seguramente serán los primeros en ingresar al sector que le han asignado donde estarán que claramente será mucho menor al de la gente de Boca como se sabe cada vez que Boca River visitan el interior del país no solamente por la propia gente de su lugar de origen de Buenos Aires que lo sigue sino por lo que generan en todo el país nosotros nos hemos cruzado con hinchas de Boca de Neuquén gente que ha venido de Catamarca esto es una verdadera fiesta realmente como se vive y el hincha de patronato lo disfruta mucho también sentirse parte de esta fiesta que tantas veces se palpó se vive por televisión realmente lo pone muy feliz al hincha de patronato se nota eso lo está disfrutando ahora dependerá de todo para que la fiesta sea completa lo que termine ocurriendo dentro de la cancha noche histórica para patronato podemos decir no Cristian Grandoli porque llega a esta instancia de la semifinal ya se está jugando la primera semifinal entre Banfield y Talleres de Córdoba claro 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 definitivamente noche histórica yo creo que trasciende a patronato esto lo hemos dicho trasciende es parte de la historia grande del deporte de la ciudad de Paraná definitivamente lo que se está viviendo hoy y cuando estamos en un lugar a lo lejos a mil kilómetros de Paraná digo en la charla constante con la gente de San Juan con muchísimos hinchas de Boca que nos hemos cruzado en el hotel donde estábamos parando con todo el equipo vemos esto del reconocimiento que ha tenido patronato más allá del descenso ya consumado de la campaña que ha hecho y como de alguna manera u otra a diferencia de su gran parte de su estadía de primera hoy patronato es un equipo medianamente y digo un poco más que medianamente reconocido respetado y hoy me parece que más allá del propio hincha rojinegro me parece que va a tener algún apoyo extra primero por los que no son hinchas de Boca claramente que son muchísimos y segundo por un montón de gente que estará hinchando por un equipo netamente del interior profundo hablando de manera futbolera como para interpretarlo ¿no? Cristian te vemos con la botellita de agua eso es sinónimo del calor que hace allí pero contanos los hinchas ya pueden ingresar al estadio porque vemos una puerta que todavía no se encuentra abierta a tus espaldas veíamos a la policía que ya está allí en el operativo para lo que va a ser el ingreso de los hinchas ¿a partir de qué hora ya se puede ingresar allí al estadio? y en principio estaba todo pautado para que a partir de las 19 la gente comience ya a hacer su ingreso aquí al estadio la policía de la provincia de San Juan ya está absolutamente apostada en los lugares que corresponden y uno ve en este momento gente que tiene que ver yo supongo con gente de la organización de la Copa Argentina ¿sí? que están haciendo una especie de relevamiento final de chequeo final en cada uno de los accesos observando un poco qué es lo que está ocurriendo en cada sector se están dando las últimas órdenes veo que se apuestan la gente de seguridad privada del estadio ¿sí? así que es síntoma inequívoco que yo calculo que de acá a 10, 15 minutos como mucho los hinchas de patronato van a poder ingresar insisto con algo el ingreso masivo del hincha de patronato va a ser muy sobre la hora repetimos lo que te dije hace un ratito hubo un problema mecánico en la localidad de Procurio del Eje con uno de los 6 colectivos que venían la caravana se quedó allí esperando que pueda ser solucionado perdieron casi 2 horas de viaje y se va a llegar por lo menos una hora y media más tarde de lo establecido pero estamos comunicándonos constantemente con hinchas están ya ingresando a la provincia de San Juan encarando ya el último trayecto después de la provincia de La Rioja hay varias opciones para llegar hasta aquí hasta la capital sanjuanina desde la capital provincial ya sea por la provincia de Córdoba La Rioja o por la provincia de Córdoba vía San Luis o hasta yéndose por Mercedes por San Luis Capital son varias las opciones que cada uno elige gran parte de la delegación rojinegra que ha venido por tierra en cuanto a los hinchas ha elegido venir por el norte por la entrada del santuario de la difunta Correa que el que conoce San Juan por ahí va a poder tener esa referencia y el equipo Cristian en estos momentos está en un hotel a varios kilómetros del estadio si el estadio Vicentario está claramente a las afueras de la localidad de San Juan está en la salida de lo que es la autopista San Juan Mendoza si uno sigue hacia el sur algunas horas más por lo menos una hora y media termina llegando justamente a la localidad de la capital Mendozina lugar que será sede de la final ya confirmada el próximo día domingo a partir de la 20.30 y lugar del cual ansían estar tanto Boca como Patronato como Banfield como el conjunto de talleres el tema de la logística principalmente tanto de Boca como de Patronato es que ha quedado como en stand-by pensando en la posibilidad de tener que hacer noche de quedarse en San Juan o de partir directamente a Mendoza soñando ya con establecer el centro de práctica Patronato concentró a casi todo el plantel han venido hasta San Juan 31 jugadores todavía no tenemos la confirmación oficial más allá de lo que se va especulando de lo que uno va conociendo siempre Saba tiene alguna sorpresa de último momento en cuanto a la conformación así que hay mucha confianza respecto de la posibilidad de pasar a la siguiente instancia es por eso que tanto la logística de utilería y la posibilidad de tener que hacer base aquí en la zona de Cuyo hasta el próximo domingo es algo latente es algo concreto es algo real y que esperanza también la movida al hincha rojinegro Cristian nos estás mostrando un sector del estadio ese va a ser el ingreso de Patronato los hinchas de Boca por donde ingresan ¿podés recordar un poquito más allá de que estamos afuera ¿no? del estadio como para conocerlo también de la gente sí 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 seguramente bueno para entender de qué se trata estamos exactamente en el ala sur del estadio es un estadio mellizo la parte norte es idéntico a lo que ustedes están observando y será el lugar de ingreso de los hinchas de Boca tal cual estaba preestablecido de todas maneras no va a ser todo el sector de esta tribuna el destinado a los hinchas de Patronato no será toda la cabecera la destinada para los hinchas de Patronato sí en cuanto a la cantidad de hincha de Boca van a tener muchísimo más capacidad el acceso a la Palatea está en este sector central y la gente de Boca ingresará tanto por este sector de Palco zona sur y también el centro y zona norte impresionante el estadio ¿no? recién también compartíamos algunas imágenes aéreas se sabe aproximadamente cuántos hinchas de Patronato pueden llegar allí al estadio más allá de que nosotros hablamos de dos traffic de seis colectivos de los hinchas que han viajado en forma particular pero quizás también Patronato sabe la cantidad de entradas que se han comprado para el partido creo que inclusive todavía aquí hay boleterías abiertas hay posibilidad de venir y comprar su entrada aquí en la boletería sur desconozco todavía ya vamos a preguntar en alguna pausa comunicándonos con la gente de Copa Argentina lo cierto es que vos bien lo decías se hace un promedio de las 50 personas aproximadamente que vienen en cada uno de los colectivos más las dos traffic que trae cada una aproximadamente unos 20 hinchas más la cantidad de hinchas particulares que han vino muchos todavía sin entrada que pueden comprarla acá así que me parece que va a ser un dato por ahí más fiaciente de poder contarte cuando ya estemos más cerca del horario del partido pero para lo que mueve Patronato uno con los años que hace que lo viene siguiendo me parece que vamos a tener por ahí un marco similar al que ocurrió en aquella final del año 2009 cuando se movilizaron más de 2.500 personas en la localidad de Corrientes bueno me parece que va a ser algo así el marco que vamos a tener hoy aquí presente en el estadio bicentenario hermoso vamos a compartir más testimonios de jugadores recién pasábamos la nota con Cobos que habló de las expectativas que tiene como jugador de Patronato de este partido tenemos con Roncaglia también una nota para compartir Cristian te dejamos tomar un traguito de agua y luego continuamos con el recorrido allí en el estadio para que nos muestre este hermoso lugar que tiene la provincia de San Juan en donde se va a vivir la segunda semifinal por Copa Argentina entre Patronato y Boca Juniors a partir de la hora 21 a 30 compartimos la nota como decíamos con las expectativas de Boca Juniors también ante este partido Facundo contame cómo vivieron el título y ya afrontar este desafío en la Copa Argentina en busca de una nueva estrella bueno los títulos son algo increíbles lo hemos pasado muy bien lo hemos disfrutado creo que fue un campeonato complicado y bueno ya ahora dimos vuelta a la página y este esto continúa Boca tiene que pelear en todos los frentes y nos queda la Copa y bueno esperemos tener un resultado favorable mañana la Copa Argentina llegó a su décima edición y vos tenés como dato que convertiste el primer gol de Boca en la historia moderna de la Copa Argentina aquella vez contra Santa Marina centro de Riquelme y tu cabezazo ¿qué recordás de la Copa Argentina? bueno creo que esa Copa la terminó ganando Boca este no 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 terminé de no llegué a jugar la final por un tema de contactual que ya me había ido así que bueno es algo muy lindo saber que que el primer gol de Boca en la Copa la decisión esa Copa Argentina que ganó Boca en la primera edición a vos te tocó jugar casi todos los partidos de la campaña salvo la final con Racing porque ya te había sido a Europa de ese Boca campeón también ya tenía mística en los penales aquel equipo de Julio Falcioni que justo bueno lo enfrentaron contra Independiente el otro día también ¿qué tenía ese equipo que ganó la primera Copa Argentina? bueno a ver Roca siempre se caracterizó por tener jugadores de jerarquía jugadores importantes en los puestos que influyen mucho durante un partido y bueno este creo que eso eso es un plus ¿no? que te da porque por ahí a veces no jugando también pero tenés una posibilidad y y podés cerrar el partido con un acero y esta Copa bueno el rival que les toca ahora Patronato que viene de eliminar a River en la Copa Argentina ¿cómo se preparan y cómo se hace para afrontar un partido tan importante después de ganar un título? no, bueno este como te dije es Trobe-Boca te obligan a ganar constantemente en cada partido este a Patronato ya lo conocemos seamos un equipo intenso que va a defender pura y exclusivamente de nosotros en igualar esa intensidad y después bueno yo creo que de ahí empezará un partido bueno Cristian aquí estábamos escuchando la palabra de uno de los jugadores de Boca que me imagino también vos haces un ratito lo describías ¿no? ha llegado gente de otras provincias también para ver a este equipo nacional allí en San Juan y ha generado seguramente también que muchos simpatizantes de provincias vecinas a San Juan lleguen a este estadio también para poder ver este partido ¿no? sí, sí ya de por sí claro lo que mueve Boca lo que mueve River desde la propia Buenos Aires desde su propio entorno es muchísima la gente y cada vez que llega a cualquier lugar del interior del país pasen para nada digo cada vez que han jugado en el Gris tanto Boca como River ha sido en situaciones de estadios realmente a reventar y cambiamos el plano y hablando de estadios como para mostrar un poquito el entorno donde estamos mientras esperamos que ingresen los primeros hinchas rojinegros a espalda mía está pegado al estadio sí, sí lo único que hicimos fue girar un poco el plano el velódromo otra obra realmente impresionante que justamente allí tenemos un poquito de un velódromo de patín de ciclismo con cancha de hockey y un estadio multieventos pronto a inaugurarse aquí en San Juan dentro de la misma estructura te escuchamos Cristian dentro de buenísimo dentro de la misma estructura te decía dentro del mismo predio donde está ubicado el estadio realmente una obra monumental que está terminándose de que se está terminando de construir y acá también en San Juan digo el deporte referencia es una ciudad multideportiva con eventos de nivel internacional lo decíamos muy poco tiempo hubo carreras de moto en el autódromo y el superbike y la semana que viene también será sede nada más y nada menos del deporte que representa San Juan en el mundo que es el hockey sobre patines son apasionados por un deporte que se practica allí en la capital de la provincia de Tres Ríos y que también tiene su asidero Te escuchamos Cristian De todas maneras te decía más allá de los eventos que se vienen en San Juan el partido entre Patronato y Boca hoy se roba todas las miradas claramente Increíble todo lo que se va a vivir en el día de hoy decíamos una jornada histórica inolvidable para Patronato nosotros que también un poco le hacemos llegar esta previa para que quien no pudo viajar sienta que está acompañado también con la pantalla del 11 TV y estas expectativas que genera el partido en un ratito volvemos con vos Cristian Grandol y así nos hablás también de lo que significa allí para el hincha llegar al estadio los primeros hinchas que llegarán en minutos a la hora 19 abre las puertas del estadio allí San Juan así que estaremos con todas las expectativas de los testimonios que podamos conseguir vamos ahora a tomar contacto con Estela que está en Club Paracau Estela te vemos y te escuchamos buenas tardes contanos te escuchamos Estela te escuchamos muchísimas gracias Carolina un gusto saludarte en esta tarde tan ventosa de miércoles la noticia nos trae a Club Paracau atención porque se viene una clínica de técnica individual por parte de dos leonas hablamos de hockey sobre césped cancha sintética para inferiores desde qué edades y bueno el 4 de diciembre todo el día pleno para esta clínica mixta en principio Pablo Barreto coordinador buenas tardes que tal si es una clínica desde los 6 años de edad hasta mayores no tiene límites visto varones y mujeres pueden venir de cualquier club de la provincia si en realidad es el evento la idea es que sea regional tenemos gente de corrientes misiones santa fe así que es para todos los clubes de la región en principio va a haber dos turnos no es cierto 120 personas a la mañana 120 a la tarde Guillermo Jacobi gracias por recibirnos buenas tardes no gracias a ustedes por venir si el cupo es de 240 jugadores vamos a hacer dos turnos 120 a la mañana 120 a la tarde es aproximadamente de 3 horas bueno y se van a tratar temas de técnica individual con las dos leonas que nombraste así que creo que es un privilegio para la ciudad nombralas vos Belén Suchi y Agustina Gorselani una es arquera la otra salió goleadora en el mundial ya están contratadas no pueden hacer otra actividad más que venir a Entre Río está contratado está confirmado y bueno son cupos limitados como dijimos hay muchos inscriptos ¿cuándo cierra la inscripción? la primera inscripción cerraba el 31 del 10 y las postergamos hasta el 12 del 11 hasta ahí vamos a recibir las inscripciones hasta completar el cupo reiteramos las edades de los participantes mixto sí es para las categorías de damas y caballeros a partir de los 6 años sin límite de edad y bueno lo esperamos acá estamos muy contentos trabajando con el coordinador que tuvo la iniciativa el grupo de los padres madres que siempre apoyan y la subcomisión del club que nos da una mano siempre para este tipo de eventos qué bueno este tipo de organizaciones porque los chicos aprenden muchísimo en estas clínicas el año pasado también había ido al Paraná Robin Club había llegado también otro gran jugador y de esta manera los chicos van adquiriendo herramientas que son muy valiosas sí, sí ellas son dos referentes digamos Sushi la mejor arquera del último mundial Agustina la goleadora del último mundial son referentes para todos los chicos muchísimas gracias a ambos por recibirnos nos vamos con imágenes de estas niñas que están haciendo una alta práctica en esta tarde de miércoles Club Paracao atención porque el 4 de diciembre entonces se viene la técnica mixta con la coordinación de dirigentes de aquí de Club Atlético Paracao para todos los chicos y chicas de Entre Ríos adelante muchas gracias Estela por esta información desde el club que se encuentra ubicado en la zona sur aquí de la capital provincial bueno allí vemos a las chicas que han comenzado con la práctica de este deporte que tanto gusta y que también tanto ha crecido aquí en la capital provincial como lo es el hockey gracias Estela hasta un próximo contacto hasta luego vamos ahora a proponerte la pausa 25 grados 3 de temperatura aquí en la ciudad de Paraná 31 grados de temperatura en San Juan con esta imagen de una linda tarde en donde ha mejorado el clima en la capital provincial te proponemos la pausa quédate ahí ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Argentina avanza Desarrollo productivo Impulso a las empresas argentinas El presidente Alberto Fernández inauguró la primera Expo PYME BNA Conecta en el partido bonaerense de Florencio Varela Durante dos jornadas 50 empresas exhiben productos y servicios para generar nuevos negocios La feria ofrece capacitaciones a más de 1500 participantes Ciencia y tecnología vacuna argentina vacuna argentina contra el COVID-19 Se completó la fase 1 de ensayos clínicos realizados en 80 personas sanas Las dosis generaron aumentos de hasta 30 veces en los anticuerpos contra el virus La fórmula fue desarrollada por el CONICET y es la primera en su tipo creada íntegramente en Argentina Cultura Red Federal de Teatro Hasta el 31 de diciembre está abierta la inscripción para solicitar fondos El programa permite equipar teatros producir y avanzar en planes de formación Más información en cultura.gov.ar Argentina avanza No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma María Eugenia Vergara Abogada Jubilaciones y pensiones Sucesiones Reclamos laborales Accidentes de tránsito Contratos de locación Amparos 25 de mayo 675 Teléfono 343-154-060-200 El Megayop Encontrás Todo lo que necesitas en un solo lugar En nuestras tres direcciones Don Bosco Esquina Grela Peatonal San Martín 665 Atendemos de 8.30 a 12.30 horas Y en el local central de San Martín 1233 Horario corrido Juguetería Librería Ferretería Bazar Regalos Lo que buscas está en Megayop Hasta tres pagos En todas las tarjetas sin interés 28 años de presencia Nos avalan Megayop El multirubro de Paraná Uno presenta Economía y negocios La actualidad empresarial de la región disponible en edición impresa y digital Agro Industria Servicios Gratis El último domingo del mes Destacados de la semana La provincia acompaña proyectos de innovación tecnológica La inversión es destinada al sector científico en el desarrollo de investigaciones para el ámbito de la producción y la industria La nueva terminal de Villahuay tiene más del 85% de avance La obra es una de las siete terminales que se construirán en localidades centrarianas para promover un servicio de transporte más accesible moderno y seguro en la provincia El gobernador promueve una mayor inclusión en el sistema educativo Más de 3.500 docentes de todos los niveles y modalidad de la provincia participaron en Concepción del Uruguay del Congreso de Educación que abordó la temática inclusión Es un desafío no por un gobierno es un desafío como sociedad que nos interpela a poder encontrar mecanismos que posibiliten que miles de culices y culizas puedan tener acceso a la educación y no queden fuera del sistema educativo por alguna discapacidad que puedan poseer Gobierno de Entre Ríos Agua Nuestra El agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 Consuma Calidad Consuma Agua Nuestra Activa abrazos cuidados activa juegos salud recreos activa defensas activa vacunas campaña de vacunación contra el sarampión rubiola paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive del 1 de octubre al 13 de noviembre recordá que estas dos dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país activa vacunas ministerio de salud argentina presidencia salva tu vida con medical asociate al 423 22 19 somos ambiente conservarlo es cuidar el futuro sumamos nuevas áreas naturales protegidas avanzamos en la creación de un tercer parque nacional y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques trabajamos para conservar el ecosistema y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable con vos hacemos futuro gobierno entre ríos vamos ahora a compartir la información que tiene que ver con este mural de dedicado a Evita Eva Perón con motivo de cumplirse los 70 años de la colocación de la piedra fundamental en el complejo de la escuela hogar han llegado dos muralistas de la ciudad de Victoria para trabajar en lo que es el rostro de Evita conformando este mural con vidrios y también con tapitas este mural fue fruto de un convenio que hizo la escuela de artes visuales que es la escuela en donde ejercemos como docentes de arte de Victoria y un convenio acá con la escuela hogar ¿de qué se trata la imagen que están realizando y con qué materiales la van a concretar? bueno, la imagen de Eva una imagen soñadora una imagen que a nosotros nos emociona un montón hacerla es una Eva realizada en espejo con la técnica del mosaiquismo acá la escuela hogar hizo una cruzada solidaria pidiendo espejos, tapitas de cerveza, de plástico, cerámicos, gemas, vidrios de colores en donde se va a plasmar una Eva mucho más federal como estábamos hablando hoy más federal, más territorial más marginal si se quiere en donde va a ser un rostro de espejos donde cada uno de nosotros incluso la naturaleza se va a reflejar en ella vos mencionabas que tiene ropas tradicionales no ya vestidos tan lujosos exactamente, la vamos a hacer con un poncho y con un tocado indígena ese rodete tan tradicional es una imagen de una Eva icónica pero con un rodete que se transforma en las culturas originarias y con una vestimenta del noroeste la pared es muy amplia pero ustedes eligieron especialmente este lugar que tiene una esquina también como parte de este mural ¿por qué? es una esquina porque es una Eva abrazadora la Eva abraza, nos hace pensar nos quiere abrir los ojos y quiere vernos unidos entonces eso también es uno de los fundamentos de esta esquina y que es parte me parece que es de lo que ella pensaba esto de que sea este lugar bien abrazador, bien contenedor ¿qué dimensión tiene el mural? ¿cuántos tiempos le va a llevar concretarlo? este mural tiene aproximadamente 8 metros de alto por 6 y nos va a llevar más o menos un mes y medio tal vez, estamos pensando ¿cómo es hacer un mural con un rostro tan representativo, tan conocido? y bueno, fue buscar por ahí, buscarle la vuelta por el tema primero de ver qué tipo de materiales teníamos y es trabajar más con un tema de no tantos colores no la diversidad de colores sino trabajar más con planos con grandes planos en este caso vamos ahora a tomar contacto para conocer detalles de un accidente de tránsito con Ivana Centurión Ivana, te vemos y te escuchamos nuevamente contanos qué fue lo que sucedió buenas tardes Carolina nos encontramos en Almirante Brown y Brasil donde recién acaba de ocurrir un accidente como podremos observar en las imágenes vemos un Ford Focus que en estos momentos encuentra su conductora y su hijo en el lugar aparentemente lo que sucedió Carolina es que la mujer que conducía el Ford Focus no vio que cruzaba esta motocicleta de cilindrada 150 de una Honda 150 y no lo vio y terminaron así terminó así este gran choque como podemos ver fue un fuerte impacto el de la motocicleta según nos dice efectivos policiales de aquí de Comisaría Cuarta que es la comisaría que está interviniendo en este lugar aparentemente la motocicleta el conductor iba un hombre y una mujer una mujer aproximadamente de 20 años un hombre de 50 años cruzaron por la derecha eso es lo que posiblemente hubiese ocurrido porque si ustedes observan el Ford Focus ya se encuentra pasando Almirante Brown ya se encuentra casi llegando cruzando Brasil y llegando a la otra cuadra recién nos acercamos hablamos con la conductora que está esperando que intervenga criminalística que se acerque hasta aquí hasta el lugar criminalística y pueda realizar las pericias pertinentes pero nos decía la conductora misma que no vio nada que no sabe qué es lo que ocurrió que ella había ido hasta un cotillón muy cercano de aquí del lugar y se iba allá, volvía para su casa es más, nos decía que miró para los dos lados varias veces por la cantidad de accidentes de tránsito que vemos día a día en la capital entrerriana y de golpe sintió este fuerte impacto por suerte ella y su niño iban con el cinturón de seguridad y también los conductores el conductor de la motocicleta y la acompañante también ahí vemos cómo llega la familia a acompañar a la conductora bueno, aparentemente fue un golpe fuerte nos decía recién el efectivo policial llevaron a las dos personas de las motocicletas al hombre y a la mujer de inmediato hasta el hospital San Martín con fuerte dolor el hombre tenía solamente un raspón en su rostro pero sí la joven presentaba mucho dolor no se pudo ver ninguna lesión o algo que no que podríamos decir ahora que qué hubiera ocurrido pero sí había mucho dolor eso es lo que nos decían y bueno lo que sucede desde acá los vecinos podrán decir nos queríamos acercarnos brevemente pero en estos momentos no logramos el testimonio es que esta es Carolina como observarás y también debemos tener un registro es una zona donde hay que transitar con mucha precaución en esta intersección de Almirante Brown y Brasil con mucha precaución y más a esta hora en este horario que es uno de los horarios donde salen algunos alumnos y profesores de la universidad donde hay mucho movimiento en cuanto a los clubes y esto es lo que estamos viviendo acá queríamos acercarnos a conseguir testimonios pero hay mucha congoja han llegado los familiares para poder asistir emocionalmente a la familia que iba esta mamá con el pequeñito y bueno obviamente que entendemos que es lo que ha sucedido nada más para agregar Carolina sino decir que tanto la mamá con su hijo que iban en este auto Ford Focus se encuentran en buen estado y también decir que las personas que conducían este motovehículo cilindrada 150 están siendo trasladados al hospital San Martín tener en cuenta esta situación entonces allí tránsito muy fluido en estos momentos se ha sinalisiado también con unos conos producto de este accidente hay desvíos de tránsito allí y van a uno y también tenemos que decir un detalle que está cortado el tránsito desde que sucedió este accidente va a estar cortado el tránsito en la intersección de Almirante Brown y Brasil sentido oeste así que es importante también tener en cuenta esto hasta que no se terminen con las pericias de criminalística y también con lo que está realizando personal de Comisaría Cuarta va a estar cortada esta intersección también viniendo de Avenida Ramírez para esta zona de Almirante Brown también debemos decir que está cortado el tránsito no hay semáforos ahí en esa intersección a ver si me escucha Ivana no, le preguntaba a Ivana si hay semáforo o no en esa intersección no sé si me alcanza a escuchar pero tengo entendido que no así que bueno el accidente que aconteció allí con dos personas reiteramos hospitalizadas trasladadas al San Martín se aguardan las pericias de rigor en el lugar para saber qué fue lo que sucedió y vamos ahora a compartir las imágenes de otro accidente de tránsito este accidente ocurrió en Concordia porque está el video el momento del impacto en donde colisionan estos vehículos aquí se lo va a poder ver a este fuerte choque en esta imagen en este video que da cuenta de este accidente acontecido en la ruta 22 dos autos que se movilizaban por la ruta provincial 22 chocaron en el acceso sur a Concordia en medio de una copiosa lluvia el conductor del Renault 12 la mujer que lo acompañaba y dos menores debieron ser trasladados al hospital dos autos que se movilizaban por la ruta como decíamos colisionaron en forma frontal fue allí antes de las 8 de la mañana el accidente en el tramo de la ruta entre las rutas nacionales 14 en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Rucci que se lo conoce a ese sector como la zona del martillo el choque fue protagonizado decíamos por estos dos vehículos con cuatro personas trasladadas a el hospital allí de Concordia para su asistencia producto de los daños materiales que quedaron en los vehículos uno puede ver lo que ha significado este choque frontal con cuatro personas hospitalizadas recordemos que esta cámara que también da cuenta del accidente expresa lo que sucedía allí cerca de las 8 de la mañana con este choque frontal también la cámara ha sido aportada para que se pueda esclarecer este accidente reiteramos acontecía mientras llovía allí en Concordia si bien no se puede ingresar a las aguas del río Paraná porque recordemos que no hay balnearios habilitados aquí en la ciudad de Paraná y hay que esperar luego en la temporada de verano que es lo que va a suceder por la altura del río Paraná la municipalidad está poniendo en valor la playa allí en la zona del Thompson son trabajando recordemos que mucha gente se acerca no solamente los fines de semana para disfrutar de este hermoso lugar sino que también durante la semana hoy la municipalidad estuvo haciendo trabajos allí con máquinas en el sector donde está la arena la playa del Thompson en la ciudad de Paraná estamos trabajando haciendo tareas de nivelado de la playa con vistas a la próxima temporada estival que ya en breve vamos a estar teniendo en la ciudad ¿por qué se hace un día como el de hoy? se hace un día como el de hoy porque las condiciones climáticas de la noche de la madrugada que tuvimos precipitaciones nos permiten desarrollar las tareas con mayor tranquilidad impidiendo que por ahí alguna maquinaria sufra alguna rotura por las condiciones de la arena ¿y por qué es importante que la nivelación se concrete ahora en este momento antes de que la temporada de verano se habilite? son tareas que nosotros vamos realizando durante todo el año en realidad aprovechando los días de lluvia pero bueno en vistas a la próxima temporada son tareas que nosotros estamos trabajando de manera más asidua y tenemos que concretarlas con vistas a la temporada para poder tener el balneario en condiciones vemos cuatro máquinas es una tarea ardua sí tenemos otra máquina en el balneario municipal que está haciendo se está sacando arena para las canchas de volei del balneario municipal se está trabajando en los baños en el balneario municipal se está trabajando en poner en condiciones las duchas así que son tareas que venimos realizando para que todos los paranaeses podamos disfrutar del verano en las playas del Thompson y del municipal Gerardo ya empezó mucha gente a concurrir porque el calor ya se ha hecho sentir qué recomendaciones darles a aquellos que vienen a estos espacios atendiendo a que todavía se están concretando estas obras sí la principal recomendación es que no se acerquen al agua porque la playa no está habilitada no tenemos tampoco los guardavidas así que recomendarles eso a la gente yo estuve el domingo dando una vuelta y vi mucha cantidad de gente ya disfrutando del sol y de los mates y la gente que viene a compartir el día en un lugar tan hermoso que tenemos acá los paranaenses como es la playa del Thompson y el cielo que se veía con nubes muy grises en la mañana de hoy pero el tiempo que cambió y estamos con muy buenas condiciones aquí en la ciudad de Paraná te vamos a proponer la pausa en esta edición de noticias ya retornamos con más información estamos con esta imagen de San Juan también porque recordemos que allí está Cristian Grandoli si te estás enganchando en esta tarde a ver tele estamos con una de nuestras unidades móviles exteriores allí en el estadio de San Juan en donde Patronato va a enfrentar a Boca Juniors en lo que es la semifinal por Copa Argentina a partir de la hora 21 a 30 nosotros vamos a estar con el testimonio de los hinchas también allí que llegan en minutos al estadio a la hora 19 se abren las puertas para que puedan ingresar tanto los hinchas de Patronato como los hinchas de Boca Juniors así que vamos a estar tomando contacto con nuestro móvil para conocer todas las instancias que se viven allí desde San Juan en San Juan hace 31 grados de temperatura hace una tarde muy calurosa ya vemos como comienza a caer el sol allí en tierras sanjuaninas así que vas a tener todo lo que tenés que saber sobre este partido en la pantalla de nuestro canal hacemos la pausa quédate ahí ya volvemos con más noticias que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma todo se transforma todo se transforma uno presenta economía y negocios la actualidad empresarial de la región disponible en edición impresa y digital agro industria servicios gratis el último domingo del mes festeja a lo grande y que no te falte nada cotillón la piñata lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo peatonel san martín 1141 y avenida ramírez 3185 si decís cotillón decís la piñata en coinauto santa fe parana tenemos descuentos mundiales durante octubre hasta 760 mil pesos en tu tracker premier o llévate tu cruz con una tasa fija del 19,9% en las primeras 12 cuotas más una bonificación de hasta 680 mil pesos búscanos en redes coinauto chevrolet y a un minuto de la hora 19 la pregunta que nos hacemos desde Paraná llegan o no llegan los hinchas allí al estadio de San Juan Cristian Grandoli nos trae información desde San Juan nuevamente te escuchamos Cristian contanos dale carito bien acá están llegando los primeros hinchas a ver contame contame tu nombre acá Marco papá venimos de Paraná señor de la Guanta patrón como siempre de lejos se complicó el viaje pero bueno por fin llegamos ¿qué pasó? se hizo largo se hizo largo se hizo largo mucho control pero bueno acá estamos señor de la Guanta como siempre al patronato y vamos que hoy nos llevamos el paso a la final vení 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 ¿qué tal el viaje? muy bueno la verdad muy bueno cansador pero bueno ¿cómo sale el partido? es esperar y la verdad que estamos con muchas ganas de ganar ¿qué significa para el hinchas de patrón un partido como el de contra Boca lo está mirando todo el país? y bueno la verdad que a pesar de que nos fuimos a la BN no importa vamos a volver excelente lo mismo y se quedan hasta el domingo en Mendoza o no? vamos a volver y vamos a ir por Mendoza y vamos a ganar la copa y vamos a ir al Libertadores bien ahí bien capo bien bien ahí están llegando los hinchas acá llegan más a ver vení 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 contame tu nombre contame tu nombre Balti ¿y qué tal el viaje? re largo el viaje es lejos San Juan en serio lejos sí sí ¿vale la pena? ¿valió la pena el esfuerzo? sí valió la pena sí ¿qué significa para vos estar viniendo acá a un partido en esta instancia en un estadio como este? lo más lindo lo más lindo ¿te lo imaginabas alguna vez? no pero ahora lo estamos viviendo así que a disfrutarlo ¿te quedaste a Mendoza el domingo o no? puede ser puede ser ¿hay fe o no? sí hay fe más vale sí sí gracias capo gracias ven allá vení vení contame ¿cómo es tu nombre? Kevin ¿y qué tal el viaje Kevin? pero estuvo espectacular ¿sí? ¿se hizo un poco largo o no? una locura sí llegábamos nunca queríamos llegar a ver a conocer San Juan ¿y ahora? ¿qué se siente en la previa de un partido así como hinchas? ¿saben que tienen que ir a cantar ustedes para tratar de destapar no sé a 30.000 personas que van a estar en contra? sí mal mal es una locura sí veníamos pensando lo que va a ser una locura pero vamos todo por patrón ¿cómo salió el partido? y vamos venimos un viaje tan largo gana patrón ¿algún palpito? ¿quién hace un gol? sí Tiga Rivia bien bien por el chelo bien gracias Kevin gracias dale gracias amigo ahí están los primeros hinchas de patronato ha llegado una traffic con una capacidad para una poco más de 20 hinchas que van ingresando sí son los primeros que han ingresado al estadio bicentenario vení capo vení 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 estamos para canal 11 para nada en vivo vení vení sí estamos en vivo para canal 11 para nada vos qué pensás que la tecnología no nos pueda hacer llegar estamos allá del otro lado y así que te están viendo vos estás acá sabés la cantidad de hinchas que quisieron estar acá contame qué sentís ¿cómo te llamás? Nico todo bien una más ¿y de qué barrio sos de Paraná? de Mosconi mucha gente en la traffic ¿qué tal? ¿lo disfrutaron? todo tranquilo estuvo re lindo el viaje todo re bueno ¿nervios en la previa? una más a ver quiero que era la opinión femenina vení 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 estamos en vivo para canal 11 ¿cómo te llamás? Saned Mezamo bien y a ver que vengan que vengan las chicas a opinar por supuesto ¿cómo sale el partido? ¿cómo es tu nombre? Magalín bueno ¿cómo sale el partido? ya estamos en la cámara en vivo para canal 11 ¿sí? en vivo en directo ¿cómo sale el partido? que iba a ganar obvio palpito resultado quién hace el gol ¿quién es el jugador favorito de la platea femenina? el negro para mí el negro ¿el negro? sí el negro ¿batalla? obvio bien bien van por batalla quizás un gol como el del otro día chicas ¿qué significa? ¿qué significa para un hincha de patronato estar en este estadio? ¿sí? para alentar a patronato frente a vos que en una semifinal de copa ¿se dieron cuenta de lo que es esto? sí obvio lo más lindo que nos pasó bueno ¿alguien para saludar? ¿de qué barrizón? yo soy de tiro federal cerquita del club le mando saludos a mi familia y nada bueno a disfrutar ¿te va a quedar hasta el domingo en Mendoza? si hoy gana patronato eso son hinchas felicitaciones y buena estadía gracias chicos ahí están los primeros hinchas de patronato todos opinando todos contando un poco de lo que ha sido este viaje la primer traffic que llega volvemos a repetir lo que pasó con los colectivos y con la caravana que estaba destinada a traer los hinchas de patronato hubo un inconveniente técnico con uno de los micros de la caravana en Cruz del Eje esto retrasó a todo el convoy y los hinchas de patronato van a llegar pero mucho más cerca de la hora de partido de fondo los primeros hinchas que van alentando los primeros que ya están ocupando su lugar en el sector sur la cabecera sur del estadio bicentenario a la espera de que en cualquier momento llegue también más gente de manera particular llegue también las otras traffic más y seguramente el gran caudal de público que va a estar de la mano con los seis colectivos que han sido provistos para que justamente los hinchas rojineros estén hoy aquí en esta fiesta está bueno porque se llega antes dos horas antes del partido dos horas 26 minutos para ser más preciso y la posibilidad de conocer también el estadio que es lo que decían los hinchas de patronato no es un sueño poder estar ahí indudablemente caro indudablemente es realmente un estadio magnífico los hinchas además con una logística con mucha gente en control pero un estadio moderno como lo veían con una esplanada donde la gente entra cómodo caminando cómoda caminando pasando por todos los controles está todo muy bien pensado para el acceso y para la salida de la gente para que todo sea accesible insistimos en un lugar también espectacular con una obra como es la ruta 40 acá nomás donde ingresan hasta la esplanada los colectivos los hinchas se bajan pasan los controles y definitivamente están llegando me dicen acá y bien gente de Peñarol de San Juan un dato para los hinchas de patronato que todos lo teníamos Matías Garrido como hombre surgido en Desamparados y vale la corrección me dice un hincha de Peñarol de San Juan Matías Garrido ídolo de patronato que estuvo visitando el plantel en la conversación hombre surgido en Peñarol de San Juan me piden que haga esa aclaración en Peñarol de San Juan las divisiones inferiores de la ardilla Garrido Cristian yo ya me voy despidiendo de esta edición de noticias es la hora 19.05 minutos tiempo de buenas noches y vamos a darle la bienvenida a Rolo Martinelli que se suma también con Pablo y con Nico que van a estar en el estudio Rolo estás ahí estamos con Grandol y de San Juan mirá qué lindo para estar allí en tierras sanjuaninas cómo andan chicos estamos viendo impecable con ese sol con ese atardecer Cristian qué paisaje por favor qué hermoso estamos envidiando sanamente y además ya viendo la llegada de los primeros hinchas muy muy bueno felicitaciones como andas Caro también te saludo pero bien mirando allá lo que es esa tarde espléndida también 31 grados así igual hay que respetar el calorcito en San Juan pero bueno seguramente la noche va a generar un poco que esté más fresca la temperatura y que esto también no genere un problema físico para los jugadores porque hay que correr con tanto calor a ver creo que se quedó grandón y por ahí con ganas sí, sí es así el saludo chicos y sigue yo los escucho por ahí tenemos que congeniar el delay pero sí es así mucho calor 21 a 3 hay mucha amplitud térmica acá entonces se prevé que por ahí a la hora del partido esté bastante más fresco si se hubiera jugado a esta hora realmente hubiera sido complicado atendiendo a lo que marcábamos con los chicos por ahí en la semana en Fútbol 11 lo que han corrido los jugadores en este mes de octubre creo que este es el sexto octavo partido en el mes de octubre de Patronato y de Boca una verdadera locura en esto de apurar los calendarios pensando en el Mundial bien Caro, te despedimos a vos obviamente y así seguimos con Cristian y obviamente esa es la intención apoyar nosotros seguimos Cristian en contacto porque está buenísimo esto que estamos viendo para seguir mostrándole al hincha que se quedó al hincha al hincha